Música ¿Qué tal esta presentación eh fantasmitas? Bueno, primero que nada quería comentarles un poquito sobre los accesorios que nos gusta utilizar a mi y a mi amorcito para nuestros teléfonos, nuestro watch, nuestros airpods Bueno, más que nada buscamos que sean muy brillosos como ya lo vieron y tenemos como ciertos paquetes o varias gamas les quería hablar un poquito sobre los materiales, como los intercambiamos también por ejemplo estos vienen como pegados con cinta doble cara en la parte de atrás que realmente no queda súper bien entonces también les recomiendo que tengan algún case o funda que sea muy pegadito a la cámara para que lo pueda apretar bien y no se esté cayendo de todas maneras si pudieran ponerle un poquito de cinta doble cara también ustedes o sea, extra aparte de la que trae como pueden ver la que tenía anteriormente en la protección de cámara era de otra marca que también cubría el borde de acero inoxidable del iPhone y en la nueva le pusimos una que no lo cubre tanto entonces esa nos ayuda mucho a limpiarlo mejor y que en las fotografías pues no se vea tan mal bueno, no se ve mal pero de repente se veía como borroso porque no nos dejaba limpiarlo súper bien y como ven el case está súper brillosito eso me encanta, me encanta que esté todo lleno de brillos y tiene estas opciones en la parte de abajo que son como para colgarle un llaverito en este caso viene con una cadena para que te lo puedas colgar en el cuello y algo que ya me moría de ganas por anunciarles es que ya tenemos una página especial en donde nosotras podemos realizar envíos de estos accesorios que les mostramos así es, ustedes nos dicen de qué medida para qué iPhone o para qué teléfono y nosotras les comentamos si podemos conseguírselos cuánto sería el precio, obviamente están publicados en la página pero igual les adelanto por ejemplo de los case para Watch son de 500 pesos las correas tienen un costo de 999 pesos y los case para el iPhone están desde 500 pesos hasta 1000 pesos sería como lo máximo los case para AirPods como ven, este me encanta para los AirPods los estamos dando en un precio de 500 a 1000 pesos igual que los case para iPhone depende si quieres un paquete pues obviamente se te da un precio especial si quieres para tus AirPods para tu iPhone para tus Watch si quieres varias correas te podemos dar precios de paquete especial qué les parece y ahí van a poder ver todas las fotitos de los productos que tenemos también les voy a dejar el link de esa página aquí abajito en la cajita de descripción por si les interesa verlo y cualquier duda o pedido pues ya les estaríamos comentando cuánto tiempo se tardaría para que se los pudiéramos entregar si vives aquí en la Ciudad de México podemos entregártelo en algún punto medio de algún metro, metrobús, plaza donde tú te sientas más cómodo y donde nos podamos encontrar muy fácil y muy rápido qué tal chicos pues espero que les haya gustado muchísimo el video igual cualquier duda también me pueden dejar en la cajita de comentarios cualquier situación pues estamos para ayudarles cuídense mucho adiós con la cajita de comentarios con la cajita de comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!